Antes de abandonar Alemania, el presidente electo Enrique Peña Nieto anticipó ante empresarios e inversionistas germanos que promoverá la apertura a capital privado en la paraestatal Pemex sin que el Estado pierda la rectoría de sus recursos. El próximo presidente de México aseguró que la reforma ya no puede esperar más para impulsar el crecimiento acelerado y sostenido del país. Peña Nieto fue crítico y aseguró que al aferrarse a viejas resistencias es posponer beneficios para los mexicanos. El PRIista urgió a aprobar las modificaciones legales que se requieran para mejorar las condiciones de competencia y mercado al interior del país. Citó el ejemplo de la brasileña Petrobras y la colombiana Escopetrol como empresas del Estado que han hecho crecer su capacidad de invertir y aumentaron su producción asociándose con el sector privado. Frente a los empresarios, destacó que será un gran promotor de libre comercio y un gran facilitador de las inversiones, por lo que invitó a conocer México para determinar el potencial que tiene y tendrá con las reformas estructurales. En contraste con políticas de carácter proteccionista que en algunos otros países hoy se empiezan a observar, el gobierno que habré de encabezar será un permanente promotor de libre comercio que favorezca justamente a la consolidación de condiciones de mayor competitividad de nuestro país, beneficie a nuestros ciudadanos a partir de la generación de más empleos y de mayor capacidad para participar en el mundo global. Peña Nieto se pronunció a favor de una reforma hacendaria donde se norman las contribuciones que se hacen en materia de impuestos, así como una reforma fiscal que facilite los procesos de inversión en el país. Tras su encuentro, en su cuenta de Twitter, el político mexiquense escribió, en reunión con empresarios alemanes, encontré gran interés por explorar nuevas oportunidades de inversión en México. Con la visita a empresarios inversionistas, el mandatario electo cerró su paso por Alemania. Peña Nieto visitará España, Reino Unido y Francia antes de asumir la presidencia. El Universal Sal. Gracias por ver el video.